Si a ti cada radio escuchas a la noticia más importante, la autoridad de la línea eléctrica de la mano. ¿Te queda algo para beber? Que en casa, la de casa está bajando. Esto no se hace, coño. Porque yo me voy a asegurar de que nadie, en su vida, en su puta vida, le dé nada ni le compre nada. El rey Eugías era la mitología griega. Tenía un establo lleno de vacas inmortales. El establo estaba lleno de mierda. Le pidió a Hércules que limpiar el establo como un reto. Le ofreció la mujer que amaba, si lo hacía. Dos macharrones del Olimpo te dieron la patada. Y tú sabes bien por qué.